CREEMOS QUE ES IMPORTANTE QUE TODOS TENEMOS UN ESPACIO DIGNO PARA TRABAJAR, NO IMPORTA DE CUAL SEA EL GÉNERO QUE TENGAMOS, NOSOTROS PROMOVEMOS EL TEMA DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. NATURACITES DA LA OPORTUNIDAD Y TENEMOS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES PARA QUE PUEDAN VENIR A HACER SUS PRÁCTICAS Y TENEMOS CASOS DONDE HAN HECHO SUS PRÁCTICAS EN NATURACITES Y HAN HECHO CARRERA A LO LARGO DE SU VIDA TRAYECTORA LABORAL. Y SIENTO QUE POR ME ESFUERZO, LO QUE HE HECHO, ME HAN TOMADO EN CUENTA Y SI SE DA CUENTA HE HONOCIONADO MUCHO, HE PASADO POR TODAS LAS ÁREAS DE SERVICOS TÉCNICOS. LA CONFIANZA EN MÍ MISMA Y EL DESEO DE SUPERACIÓN, ESO HA HECHO QUE YO PUEDA SOBRE SALIR EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE YO REALIZO Y QUE LOS LÍDERES ME HAN TOMADO EN CUENTA PARA PODER CRECER DENTRO DE LA EMPRESA. NO HAY DISCRIMINACIÓN A NINGÚN GÉNERO, TANTO COMO MUJER O COMO HOMBRE. LA GENTE AGRADECE MUCHO A NATURAACEITES POR LAS OPORTUNIDADES PORQUE SON POCAS LAS EMPRESAS QUE ESTÁN EN LAS ÁREAS DONDE NOSOTROS LABORAMOS Y QUE LES DEN ESA OPORTUNIDAD PARA CRECER, NO SOLO LABORALMENTE SINO PROFESIONALMENTE. ABRIMOS ESOS ESPACIOS PARA NOSOTROS TENER GENTE Y TALENTO NUEVO ES SIEMPRE BIENVENIDO. LO QUE SE ESCUCHA AFUERA ES LA GRAN OPORTUNIDAD LABORAL QUE HAY PARA TODOS AL FINAL. ENTREDO ELETE LABORAL, SEXIDENT BUEN�ES SERIEANT DE SENATE. ELETE DE ESPECIAL DE LABORAL DONDE NOVEMOS ES ESPECIAL QUE ELETE ENTREDO, ELETE DE LABORAL. Gracias por ver el video.